en nuestro apartamento tres habitaciones dos baños la cocina sala con el otro estudio, baño auxiliar con su respectivo mueble la tercera habitación con el clóset seguimos con la segunda habitación con su respectivo clóset el clóset es la habitación principal baño a la habitación principal con su mueble tanto arriba como abajo y acá pues también tiene su mueble y en el de su periódico zona de ropas vista exterior gracias gracias